Hola, buenas tardes. Mi nombre es Félix Cuesta y voy a tener el placer de compartir los próximos 30-40 minutos con todos vosotros para comentaros lo que es mi visión sobre cómo aprovechar las crisis. Las crisis es algo que va absolutamente natural dentro del contexto de la empresa, si bien ahora podemos estar un poco asustados por el tema. Pero bien, digamos, la crisis es una oportunidad y como tal oportunidad debemos enfocarla bajo el aspecto positivo. Vamos a intentar aprovecharla, para eso evidentemente tendremos que entrar en unos procesos de transformación que voy a intentar comentaros a continuación. Bien, me gustaría empezar precisamente por unos datos. Cuando estamos hablando de momentos de crisis, lo primero que nos encontramos son con incrementos del 25% en la lista Forbes, pero además por dos años consecutivos. Es decir, que efectivamente sí, entorno de crisis, pero lo que no cabe duda es que junto con las crisis nos aparecen las oportunidades y ha habido gente que ya ha sabido perfectamente encontrar esa beta y de alguna manera encontramos un hecho que es absolutamente único en la historia. Dos años consecutivos un incremento de ese 25% en la lista Forbes. Por otro lado, datos sobre España en el año 2009, plena crisis también, estamos hablando de que podemos discutir la definición que se hace aquí de rico, pero bueno, sin entrar en más disquisiciones, lo que sabemos es que el 16% con la definición que se hace de rico en España, pues se ha incrementado a lo largo del 2009. Entonces, estos son, yo diría, datos, bueno, primero no diría, son datos que no son refutables, están ahí. Y entonces lo que tenemos que ver es cómo de alguna forma somos capaces de subirnos a ese carro, un carro que además está pasando continuamente por delante de nosotros. Porque si bien estos ya han encontrado esa oportunidad y ya han engrosado esa lista de ricos, resulta que se nos está presentando una nueva oportunidad, pues 20, con una frecuencia 20 veces superior a lo que eso ha sucedido hasta ahora. Tomando como referencia lo que sería el ciclo de vida de productos. Si tomamos como referencia el ciclo de vida de productos, hemos pasado en el siglo XX de productos que duraban aproximadamente 20 años, ahora movernos en torno a los 9, 12 meses. Es decir, que nos aparece un nuevo ciclo de oportunidades cada 20 veces superior, 20 veces con mayor frecuencia de lo que hemos tenido hasta ahora. Y no solo eso, sino además cuál es el premio. El premio que ahora somos capaces de conseguir en un año es el equivalente al que antes conseguíamos durante 20 años. Es decir, estamos multiplicando el número de oportunidades por 20 y además estamos multiplicando también el premio por 20. Bien, dicho esto, lo que me gustaría era primero centrarme en cuál es la situación. Un punto fundamental para ver a dónde podemos llegar es tener el punto de referencia, el punto de partida. Entonces, voy a intentar ser breve en lo que sería la situación, que yo creo que de alguna forma ya conocemos, pero si no, sí me gustaría que de alguna manera la centráramos, aunque sea brevemente, para a partir de ahí ver qué es lo que deberíamos hacer en un principio para aprovecharnos. Fijaros que ya no estoy diciendo de sobrevivir ni intentar superarla. No, no, para aprovechar realmente la situación. Bien, el por qué estamos donde estamos. Bueno, se han juntado una serie de situaciones. Estamos en lo que los meteorólogos pueden llamar la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es cuando hay una convergencia de tres tipos de crisis. Perdón, de tres tipos de tormentas. Es decir, que estamos en la crisis en estos momentos, estamos en la crisis perfecta. Estamos en la crisis perfecta porque nos encontramos una crisis financiera, sobre la cual no vamos a incidir demasiado, porque la tenemos en los titulares de todos los periódicos todos los días, que ha venido ocasionada por una crisis económica. Aquí es donde, en mi opinión, está realmente el problema al que tenemos que enfrentarnos, pero también la oportunidad que tenemos que aprovechar. Y todo ello fue precedido por un cambio de paradigma. O sea, realmente estábamos hablando de una crisis estratégica, una crisis económica y una crisis financiera. Nosotros las hemos visto desde la financiera, hemos ido profundizando. Pero eso fue la forma en la que nosotros lo hemos percibido. Si bien las crisis vinieron al revés. Lo primero que nos encontramos fue a mediados de los 90. A mediados de los 90, se produjo el 15 de marzo de 1994, firmamos las últimas rondas del GAT, donde 117 países, firmamos el protocolo, el acuerdo en el cual liberalizábamos, entrábamos en el proceso de liberalización del comercio mundial. Bien, a partir de ese momento creamos, luego en enero del 2001 se nos incorporó la República Popular de China. Bien, en ese momento ya teníamos un mundo global. Un mundo global, pero que claro, no teníamos las herramientas que en un principio nos permitiera atenderlo de manera eficiente. Y ahí es donde apareció lo que fue la explosión de Internet y de las tecnologías de la información. De tal manera que a mediados de los 90, de repente, configuramos un nuevo mercado global y por otro lado, nos aparecen unas nuevas herramientas que estaban ahí, estaban latentes, estaban disponibles, pero que todavía no habíamos tenido la necesidad de poder utilizarlas. Y entonces es cuando ya arranca, en mi opinión, lo que es el nuevo siglo, al que en aquellos momentos hablábamos ya de la sociedad de la información, la era de la información. Ese es el momento en el que nos encontramos ahora mismo, donde ya ha aparecido, además, cambios en ciertos pilares, como puede ser la sociedad del low cost, como reemplazo de lo que hemos conocido como que hemos tenido la clase media como pilar de la era industrial. Bien, entonces, dentro de este contexto, lo que nos encontramos es, adicionalmente, o sea, una vez que ya nos cambia el mercado, lo que sucede es que esa tecnología que ya entra, yo no diría como causante, pero sí como acelerador de todos estos procesos, automáticamente nos permite entrar en unos procesos de abastecimiento del mercado absolutamente brutales. Tenemos ahora mismo una tecnología para producir bienes, en un principio yo diría, pues en algunos casos, un millón de veces superior a lo que el mercado puede absorber. Y entonces, después de un periodo de tiempo en el cual el mercado se estuvo inflando, todos lo conocíamos y todos hablábamos de burbuja, hablábamos de burbuja, pero como había buenos resultados, pues no hacíamos nada. Bien, entonces, de alguna manera, llegó un momento en que la burbuja se pinchó y nos ha llevado a la realidad del momento en que nos toca vivir, un momento en el que nuestra capacidad de ofrecer está muy, muy, muy por encima de lo que el mercado realmente puede absorber. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Empezamos con los problemas de devoluciones de deuda a los bancos. Esta tecnología, a su vez, permite, dentro de lo que he mencionado ya de la sociedad del low cost, permite a los clientes saber cuál es realmente su poder, son mucho más exigentes, conocen las alternativas. Bueno, pues dentro de esta situación, empieza de alguna forma a reducirse también los márgenes en la banca. Al reducirse los márgenes en la banca, pues los, digamos, estudiosos del sector, pues empiezan a inventarse productos. De alguna forma, como el profesor Robert Solow, en la reunión de premios Nobel del 2008, cuando estuvimos analizando, tuve, como sabes, el honor de ser invitado a esa reunión anual de premios Nobel, pues comentaba de ese exceso de creatividad que se había producido en la banca, generando una serie de productos, bueno, pues que en estos momentos, de alguna forma ya conocemos perfectamente y sabemos cuáles han sido sus resultados. Bien, entonces, esta es la situación como punto de partida. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer ante este tipo de situaciones? Gracias. 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 Gracias.